Es mi mejor momento, hago lo que siento No tengo que dar explicaciones si no quiero Me fluye el sentimiento, pero lo dejo abierto No me enredo con nadie, solo me suelto en el viento Y me siento mejor así, la libertad dentro de mí No solo quiero disfrutar, no me pienso volver a enamorar Porque yo no quiero ser tu novia, no me importa tu historia Ya tuve paranoia, no me pienso volver a enamorar Y es que yo no quiero ser tu novia No me importa tu historia Ah, 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 ya tuve paranoia, no me pienso volver a enamorar No más, ah, no más, ah, no más Oh, 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 ya no me pienso volver a enamorar No, no, no me importa estar sola, me acuesto cualquier hora Salgo con quien quiero porque nadie me controla Estoy de moda, haciendo mil historias Cuando estaba con alguien parecía otra persona Oh, 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 solo quiero divertirme Ah, ah, ya me cansé de aburrirme Oh, 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 a nadie pertenezco Por eso te agradezco Y qué pasa el que sigue Porque yo, ah, ah, no quiero estar de novia Y es que no, no, no me importa tu historia Porque yo, ah, no quiero estar de novia Y es que no, ah, no me pienso volver a enamorar Porque yo, no quiero ser tu novia Ah, ah, no me importa tu historia Ah, 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 ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar Y es que yo, no quiero ser tu novia Ah, 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 no me importa tu historia Ah, 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 ya tuve paranoia No me pienso volver a enamorar No más, ah, no más Ah, no más, oh, oh, ya no me pienso volver a enamorar